¿Qué tal mi gente? Llevo esperando para hacer este vídeo hasta que tuviera las imágenes. Es verdad que ya desde esta mañana temprano sabíamos que tanto Silvia Bronchalo como Rodolfo Sancho habían coincidido, pero quería enseñaros no solo esas imágenes, sino la reacción de Daniel Sancho a que sus padres estuviesen juntos en un momento tan crucial para él. Los dos en Tailandia. Hacía muchísimo tiempo, dos meses, que no veíamos a Silvia Bronchalo. Incluso estábamos preocupados porque aunque todos decían lo mismo, todos los reporteros, todos los periodistas, que seguramente estaría en la casa de algún familiar o que estaría reorganizando su vida, si es cierto que el hecho de no verla de un día para otro en los sitios donde más o menos los reporteros saben dónde vive, dónde puede ir, dónde transita, dónde trabaja, pues quieras que no, ya incluso estamos hasta preocupados. Pero bueno, me alegro de que esté bien porque ya no tiene nada que ver en toda esta historia. Como sabéis, media pantalla para poder comentar esto. El cambio de actitud de Daniel Sancho está contento porque sus padres por fin están juntos. Sería el titular de Vamos a ver y en el cual vemos cómo llega en ese furgón policial que estáis viendo a continuación. Vamos a intentar ver lo máximo posible. Ya sabéis que por tema de derechos de autor nos pueden enseñar la imagen completa. Lo dejo así a media pantalla. Pero bueno, lo importante también que nos quedemos un poco con la información de que Daniel Sancho quizás no se lo esperase, está contento. Insisto, yo creo que con lo que más contento puede estar no solo Daniel Sancho sino Rodolfo Sancho es en haber dilatado esto para sus intereses, para su bien y evidentemente la que tiene que estar muy mal en la familia de Edwin Arrieta. Sigo diciendo lo mismo, familia Edwin Arrieta, justicia para la familia de Edwin. A los dos padres juntos, a Silvia Bronchalo. Llevamos muchísimo tiempo sin verla aquí en Tailandia. En cambio a Rodolfo sí que la había... Bueno, aquí tenéis el momento, ¿vale? Están hablando con... No sé si es de la Embajada Española quizás esta chica que me suena de verla mucho. Y está Silvia Bronchalo con Rodolfo Sancho como estáis viendo en estas imágenes, ¿vale? Y continuamos. Hemos visto en las sesiones anteriores y ha habido una curiosidad porque, fijaos, cuando han llegado a la corte, han llegado en coches separados. Primero ha llegado Rodolfo y se ha esperado unos 15 minutos en el coche. En ese transcurso de tiempo ha llegado Silvia en un coche y ya... Nos imaginamos que estaría Rodolfo esperando la que ha llegado antes. Oye, pues nada más que tú llegues, me avisa, me bajo, que si no los periodistas me van a abordar y no me van a dejar ni pasar, ¿no? Y cuando ella ya estaba dentro es cuando Rodolfo ha bajado. Es decir, de alguna forma parece que han intentado evitar tener esa imagen de los dos juntos. Lo han evitado, pero al final tenemos las imágenes. Al final sí que es verdad que, bueno, estando en una especie de hall externo, pues sí se les ha podido ver, ¿no? Pero bueno, como ya habéis visto, al final sí que hemos conseguido captar ese momento, esa imagen en que los dos estaban hablando en el interior, hablando con la abogada de ella y con el traductor. Que, por cierto, hemos hablado también con él, con el intérprete y el traductor. Pues ella parece ser la abogada y el traductor que ha estado asesorando en el interior a Daniel. Y él sí que nos ha hablado de él. Daniel dice que lo ve bien porque por fin sus dos padres, él ha hecho hincapié en eso, están aquí con él, por lo menos han estado hoy, y que ya por fin tienen un abogado tailandés en el que pueden confiar. Ya tienen un abogado tailandés en el que pueden confiar. Ey, parece ser que este le escucha. A la salida, el único que ha querido hablar un poquito con los medios ha sido Rodolfo y él sigue insistiendo en que de momento no van a hacer nuevas declaraciones y que todo está bien, que hay que esperar. Buenos días, Rodolfo. Bueno, aquí tenemos a Rodolfo Sancho llegando otra vez, sonriente, tranquilo, parece ser. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Has estado aquí estos días desde la otra vez? Sí, he estado por aquí, sí. ¿Cómo está, Daniel? Muy bien, muy bien. ¿Vas a reconocer los mismos cargos que la vez anterior? Sí, claro. Hoy por fin... ¿Vas a reconocer los mismos cargos que la vez anterior? Es decir, va a insistir en que no fue premeditado el asesinato a Edwin Arrieta. ¿Ya parece que se podría saber la fecha del juicio? No lo sé. ¿Vais a mantener que no existió premeditación en el asesinato? Evidentemente van a insistir en que no hubo premeditación, tanto en cuanto le acaba de decir que va a decir lo mismo que la otra vez. ¿Vas a reconocer los mismos cargos que la vez anterior? Bueno, este sería el primer clip. Vamos por el segundo. Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo juntos conversando por primera vez en Tailandia en un día clave para su hijo. Es la tercera visita de Daniel Sancho a la corte de Cosa Mui. Y habrá una cuarta. El motivo es porque la defensa no ha presentado la lista de pruebas que... Yo esto no lo entiendo, sinceramente. No ha enseñado la lista de pruebas, pero es que hoy el día era para eso. Era para que tanto una parte como la otra, la defensa como la acusación, enseñanse las pruebas para que Daniel Sancho o cumpla cadena perpetua o, digamos, se libere de alguno de los cargos que se le imputan. Estaba pendiente. Ahora habrá una nueva fecha para hacerlo, que será el próximo 12 de diciembre. En esta nueva jornada, que se ha demorado hasta tres horas, ha habido cambios. El primero, este. Hola. Bueno, evidentemente, si en la otra ocasión se vio a Daniel Sancho pasando por ahí, por la cristalera, pues se tapan los cristales y solucionado, ¿no? Vamos a ver de nuevo la imagen de Daniel. Esto lo que indica es lo pendiente que está Tailandia de la prensa española, ¿vale? Por eso siempre digo que hay que hacer las cosas bien, hay que intentar ser lo más veraz posible, porque al final está muy pendiente nuestra y creo que hay que actuar en consonancia con la realidad. Hay que ser objetivos y punto, ¿no? Daniel Sancho, la otra novedad ha sido verla ella aquí. Bueno, imágenes de hoy, Silvia Bronchalo. Silvia Bronchalo acompaña por primera vez a su hijo a la corte. ¿Cómo te encuentras? Buenos días. Bueno, ella da los buenos días, pero como entenderéis, o como nos han dicho anteriormente, no va a dar declaraciones. Buenos días. ¿Has podido verle estos días? Sin mediar palabra, acompañada de su abogada. Yo les indico que mi representado no va a hacer ninguna declaración. Bueno, su abogada les indica que no va a hacer ninguna declaración. Y por primera vez también han coincidido. Rodolfo Sancho también ha querido acompañar a su hijo en esta nueva vista. Han llegado... Bueno, Rodolfo Sancho a todos los juicios ha ido y es verdad que Silvia no ha estado en los anteriores y según nos han comentado en este canal, el propio Jorge Luque, que estaría reorganizando su vida y que, claro, en fin, la que se le avecinaba ya estuvo muchísimo tiempo en Tailandia y era un poco reorganizarse para poder cumplir con su hijo y cumplir también con su vida, con su trabajo, con su casa. ...por separado. ¿Cómo está, Daniel? Muy bien, muy bien. ¿Vas a reconocer los mismos cargos que la vez anterior? Sí, claro. Bueno, ya esto sería la repetición del vídeo anterior, ¿vale? Así que no lo vamos a dilatar, a alargar. Bueno, curioso, curioso que con lo que yo me quedo, ¿eh? Independientemente de qué Silvia Bronchao o Rodolfo Sancho estén juntos, que este cuarto abogado parece ser que les gusta. Esa sería para mí la novedad, ¿no? Que sería que este cuarto abogado parece ser que le habría dicho que sí a las pretensiones de llevar este juicio, según le dicta Marco García Montes. Es decir, que no fue premeditado. Entendemos que este abogado está por la labor de llevar esa línea de defensa que los anteriores no querían llevar. En fin, veremos, veremos si esto les da, no sé, el final que ellos quieren, pero yo lo veo complicado, sinceramente. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.